No vies sobre ti, sole sobre vosotros No vies que así Votar, un peito teléfono No vies a un pie, no vies a un pie No vies a un pie, no vies a un pie ¿Qué es lo que vies a un pie? No, no vies a un pie No vies a un pie Gracias por ver el video.